¡Aplausos! Vamos a aprovechar estos bajos precios, escuche acá mejor, escúcheme bien, 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 tenemos un kit de cocina que significa un mueble lavaplatos blanco de dos puertas, más un lavaplato, más la grifería, todo eso a solo $44,990, además le tenemos pasta de muro, zipa interior, latineta a solo $10,990, ambos cientos de productos, además tenemos cientos de productos con un 10% y hasta un 70% de descuento por liquidación de temporada. ¡Ojo! Estas puertas son válidas con todo medio de vago, solo hasta agotar el stock y hasta este domingo 6 de septiembre, exige tu catálogo en todas las tiendas de Arica a Puerto Montt. Le mando un saludo a Construmar de Osorno, porque ahí sí que los precios realmente están mucho más baratos, Construmar grandes productos, bajos precios, así es, seguimos años, seguimos con más, sí, ¡ay, está un saludo al lado acá! ¡Fuerte aplauso para ellos!